Después de algunas demoras, llegó el momento esperado. El gobierno de California dio luz verde para el programa de las licencias de conducir para indocumentados. Y esta misma tarde se dieron a conocer los requisitos. Presten atención. Cientos de miles de indocumentados en California están saltando de alegría. Ahora están más cerca que nunca de obtener sus licencias de conducir para ellos. Estamos cerca de lograr lo que tanto hemos esperado muchos años. Como yo soy de Guatemala, tengo listo mi pasaporte, mi acta de nacimiento, lo que va a pedir la ley. Hace solo horas, el Departamento de Motores y Vehículos anunció oficialmente cuáles serán los requisitos y documentos que tienen que presentar los más de un millón y medio de indocumentados. Estos son los documentos que deben presentar al DMV para obtener la licencia de conducir, la credencial de elector mexicana, matrículas consulares o pasaporte y actas de nacimiento. Además, pruebas de residencia en California como contrato de renta, títulos de propiedad, pagos de hipoteca, servicios, expedientes escolares y médicos. Pues una felicidad porque tanto tiempo la tuvimos esperando y pues qué bien que la vayan a dar. La otra cara de la moneda es que los indocumentados con licencia estarían a salvo de la deportación. Luego que los detiene la policía, no solo les ponen un ticket por no tener la licencia, sino que los arrestan, empiezan un proceso y hasta terminan deportados. Y eso es algo muy, muy triste. Y si el gobierno federal no continúa estropeando el proceso, todo estaría listo para que a partir de enero del 2015 se comiencen a emitir licencias de conducir a los indocumentados. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Noticiero, cierre de edición.